En la mañana del 5 de agosto de 2011, dos sujetos ebrios a bordo de una camioneta se impactaron contra un taxi sobre la calle de Murguía, cuando se daba la fuga tras haberse impactado sobre la avenida Símbolos Patrios con otro taxi. Sobre la avenida Juárez, la camioneta dobló en contra en la calle Murguía, donde se impactó con el taxi del sitio 5 de febrero y en donde fallecieron prensados el conductor Hugo César Pacheco de la Cruz y el pasajero Luis Eduardo Madrigal Simancas. Primero impactan un taxi, se dan a la fuga, lo siguen los, el taxi que impactó lo sigue con los de su sitio, atropella un barrendero, le cierran el camino en Calcea de la República a la altura del Mercado de la Merced, golpea otro taxi de reversa para poder fugarse por la calle de Murguía y es a donde acelera, avanza como 10 cuadras y hace lo que hizo. A casi más de dos años, Calef Adolfo Verdugo Mater sigue en un proceso de investigación, sin embargo es posible que en unos 15 días se le dicte su libertad, así lo aseguró el hijo del pasajero fallecido, Pavel Madrigal Linajes. Los encargados de la Procuración de Justicia no están haciendo su trabajo como debiera de ser, yo me he percatado que hay tráfico de influencias, que ha habido corrupción y que ahorita el proceso llega a un punto en que ya es determinante, y por el hecho de mi papá es que está todavía en la cárcel, porque ya con los demás ya se arregló, hasta con la familia del taxista, ya llegó a un acuerdo, le ofrecieron dinero y lo tomaron, nosotros eso no lo juzgamos, él era padre de familia, igual la esposa con la necesidad de tener dinero lo toma, y ya no se involucran ellos más en el proceso, sino pues quedamos nosotros, a nosotros nos ofrecen dinero y lo rechazamos. El homicida se llama Calef Adolfo Verdugo Mater, está recluido en la penitenciaría de Iscotel, y su acompañante Guillermo Pedro Mater Alcázar, desconozco de dónde se encuentre. La perita que está llevando dicha investigación tiene un parentesco familiar con el acusado, lo cual podría afectar el dictamen final y dejar en libertad al acusado, señaló Pabel Madrigal. Es perito en materia química, Nancy Pacheco Valencia, a ella no le han discernido el cargo, no lo ha asumido, ya está nombrada, ha tenido dos citatorios, no ha acudido, por razones desconocidas, yo me entero posteriormente que es familiar de uno de los miembros de la defensa, que trabajaron juntos, y bueno, tiene un tercer llamado, acude, pero ahora no va a la defensa, y eso pues a nosotros nos pone en estado de alerta, decir, oye, pues qué pasa. El hijo del fallecido exige a las autoridades correspondientes que investiguen de una manera parcial y así poder castigar a Calef Adolfo Verdugo. Que apliquen la ley, o sea, que le den el castigo a una persona que cometió lo que hizo esta persona, no estamos pidiendo nada más, yo creo que es algo justo de familiares que han sufrido una tragedia, a consecuencia de terceros. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.